Bueno, se vino abajo, entornado, se vino abajo la antena, cayó en el medio de la calle, acá sí que el luz no sé cuándo vamos a tener. Qué quilombo, ¿eh? Sí, esos fueron los chispazos. Los chispazos, güey, estaba incretamente. Así está mi calle, así están todos los postes de luz, no sé cuándo va a tener, porque tenemos los postes de luz, todos en el suelo. Lo único que se podría hacer es cortar allá, no querá el poste. Así que bueno. Mirá lo que es esto. Esta es la antena vieja de madera, que había una reliquia. Bueno, espero que esto no haya matado a nadie adentro de acá, de la fábrica que está acá. Es un desastre. Fue un desastre, no sé. Por suerte en casa lo único que me emboló fue en la chimenea de la parrilla, nada más, que la recuperé. Y acá está metido ahí adentro. Uh, lo retorció todo allá adentro. Bueno, esta era la vieja antena de radio del grano, que ahora no sé qué radio era. No mal que llegó nada más que hasta ahí, no llegó hasta la otra cuadra. Ya está Diego firmando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.